¡Ey! ¡Libre pa' el candy! ¡Ey! ¡Tres, cuatro! ¡Para darte cuenta tú! ¡Se habla! ¡Se habla! ¡Se habla! ¡Se habla! ¡Cambiada! ¡Cambiada! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Uno va a vivir! ¡Venga, María! ¡Aproxima! ¡Uno! ¡Los! ¡Tres, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres, dos! ¡Tres, uno! ¡Patro! ¡Dos! ¡Tres, cinco! 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. 2, 1, 1, 2, 1. Cómo sona? ¿De arriba? No, pero vale igual, vale igual. Puede ser alto. Va igual, por Lula. O�ijos Raim. No, no, no.